En Glasgow, Escocia, se llevó a cabo desde el 5 hasta el 13 de agosto el Campeonato Mundial de Ciclismo 2023 organizado por la Unión Ciclística Internacional, UCI, en donde por primera vez reunieron las diferentes ramas y disciplinas de la bicicleta. En Barranca Bermeja, las expectativas estaban altas debido a la participación de dos representantes de alto rendimiento como lo es Matías López Muñoz, de 8 años, y John Alexandra Marisa Vedra, de 16 años, pertenecientes al Club BMX de Barranca Bermeja, quienes fueron los seleccionados para participar en la Copa del Mundo de BMX en las categorías 8 y 16 años. Fue una nueva experiencia, pude conocer una nueva ciudad más, un país más, pude hacer amigos, tuve también, pude conocer también una pista nueva, la del mundial. Todas las personas que están acá fueron porque me apoyaron, así sea, con una amiguita de pan. Todos me apoyaron para que yo fuera a ese mundial y pude ganarme el W5 en todo el mundo. Esta competencia fue todo un éxito para los dos convocados. En este caso, el corredor de la Sud 8 logró entrar en el puesto número 5 en la carrera final, llevándose un reconocimiento mundial en su categoría. Por su parte, el corredor John Alexandra Maris expresó que su experiencia durante el mundial fue un poco compleja y difícil. Sin embargo, se comprometió a seguir entrenando para poder lograr sus objetivos. La verdad fue una gran experiencia porque pude conocer otro país más, la verdad el rendimiento allá es difícil, las competencias allá son muy fuertes la verdad, pero estamos entrenando cada día mejor para lograr un objetivo mejor. Los competidores se encuentran alegres por su desempeño y además agradecen el apoyo brindado por parte de la comunidad barranqueña durante el mundial y expresaron un mensaje de apoyo para que sigan incentivando este deporte en el puerto petrolero.